Estamos en la dirección del tradicional colegio Alejandro Carbó Lagarto porque se conoció en las últimas horas que hace unos días hubo un robo dentro de esta institución, uno más dentro de los tantos que vienen ocurriendo desde hace ya algunos años. Incluso me señalaban que durante el verano, cuando aquí no hay nadie, cuando recién vuelven a ocupar la institución en el mes de febrero, en ese periodo de ausencia de personas incluso también ha habido robos en años o veranos anteriores. Le consulto al director respecto a este en particular. ¿Qué falta? ¿Qué les han robado? Buen día. Buenos días, buenos días a usted y a esa audiencia. El día 17 de febrero cuando nos reincorporamos, digamos oficialmente el personal se reincorpora, digamos, me informan que en sala de informática, en el gabinete de informática había un faltante de 37 computadoras y un cañón y material de lengua italiana que había sido donado en ese momento por una entidad. Ese es el faltante, digamos, que encontramos. Y vuelvo a reiterar, porque pareciera ser que esto ocurrió este fin de semana largo y no fue así. Esto ocurrió el día 17, o nosotros lo descubrimos el día 17 de febrero. Y por supuesto que inmediatamente yo informo a la superioridad y comenzamos a hacer, ya se ha hecho la denuncia correspondiente y se han hecho, digamos, los pedidos de informes pertinentes. O sea que esto ha sucedido desde que culminaron las clases y aquí se desocupó el edificio hasta ese mismo día 17. En algún momento alguien ingresó. Claro, uno puede hacer la hipótesis de que esto sucedió en los últimos días de 2019 o en el transcurso, digamos, de lo que va, digamos, del 2020. No podría precisar. Lo que sí puedo precisar es el día que nosotros tomamos conocimiento, digamos, del hecho en particular. ¿No hay cámaras, filmaciones que puedan dar cuenta de lo que sucedió aquí? No. Lamentablemente nosotros estamos pidiendo, porque no es la primera vez que sufrimos un hecho de inseguridad, estamos pidiendo, digamos, por favor, digamos, que pudiéramos tener cámaras de vigilancia las 24 horas para poder, digamos, de alguna manera intentar, digamos, que estos hechos no se sigan repitiendo. Pero en el momento no tenemos cámaras de seguridad. Bien, yo decía, y usted recién lo confirma, que son hechos ya casi sucesivos que suceden en esta institución. ¿En otros veranos han pasado cosas parecidas? No solo en otros veranos. Han sido en distintos momentos del año, en distintos, digo, no necesariamente ha sido en verano. Bueno, ha ocurrido en otros periodos, digamos, que ha habido a la vuelta de receso algún tipo de vandalismo, pero también durante algunos fines de semana, en el año pasado, digamos, hemos tenido algunas cuestiones también que han sido reportadas oportunamente. ¿Usted sospecha o puede hacer algún tipo de connotación respecto a estos sucesos que ocurren aquí? A ver, uno puede hacer hipótesis, pero, bueno, entendiendo que estos hechos ya han sido llevados, digamos, o denunciados, nosotros esperamos que la policía y eventualmente la justicia sea la que investigue, la que de alguna manera, digamos, tome carta en el asunto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengamos... Bueno, ahí está, la palabra del director de esta institución, Lagarto. Sí, te escucho. No, simplemente, no sé qué tipo de computadoras son, podríamos consultarle, porque si son las que distribuye el Estado, tienen algún grado de control o de numeración o de bloqueo. Por estas no sé si son... Ah, bueno, ahí le voy a trasladar la... le traslado la pregunta. Ahí está el director. Sí, sí, buenos días. No, la consulta es la siguiente, parte obviamente de la ignorancia. Bueno, las computadoras, ¿son computadoras comunes compradas por el colegio o han sido provistas por el ministerio? Porque en las que se distribuían por parte del gobierno, ¿tenían algún grado de limitación en el uso? ¿Están debidamente identificadas o son distintas a las comerciales? ¿Estas eran de qué tipo? Buenos días, Lagarto. Efectivamente son de las distribuidas por el gobierno. Parte de lo que era conectar igualdad y parte de lo que es primaria digital. Con lo cual, digamos, sí, efectivamente cada máquina tiene un número y además, es verdad lo que usted dice, tienen una limitación que cuando son apartadas durante un tiempo del servidor o un tiempo, digamos, se bloquean. Tanto tiempo se bloquean. Claro, es decir que la persona que... No son máquinas compradas por el colegio. Claro, si hay alguien que las roba, no las va a poder utilizar, a no ser que las desguace, porque se bloquean. Claro. Efectivamente, digamos, no son computadoras que puedan tener una larga vida útil. Es más, de hecho, las que se llevaron no estaban en funcionamiento en el sentido de que no tenían... Estaban descargadas la pila interna. Nosotros estábamos haciendo gestiones con cooperadoras para poder comprarlas, digamos, y poder hacerlas andar. Pero esto era el marco del colegio. Una vez, digamos, alejados del servidor, estas computadoras se bloquean. Se bloquean. Y además con la numeración no se puede hacer un seguimiento. No se puede hacer la numeración. Y seguramente. En casos que se quieran vender en el mercado negro, etcétera, etcétera, ¿no? Seguramente. Nosotros hemos hecho la denuncia a la policía y hemos tratado de aportar el número de serie de cada una de las máquinas. Y, bueno, quedará en manos de la justicia la investigación pertinente. Y han robado también un cañón de esos para proyectar, ¿no? Correcto. En el mismo hecho son las 37 computadoras, un proyector o cañón, como comúnmente se le dice, y material de la lengua italiana. Que la verdad es que esto es un despropósito, digo, salvo que seas un estudiante de lengua o alguien que está relacionado. La verdad es que es un material que, bueno, que es muy difícil de reponer. Por un lado, digamos, nosotros tenemos la orientación en idioma y una de las lenguas que se dictan es italiano. Y por el otro lado, la verdad es que es difícil de pensar, digamos, cuál es el uso que se le puede dar. Bueno, le agradezco... Más allá de material didáctico. Le agradezco, director, la gentileza, es muy amable. Muchas gracias y que tenga buenos días. Gracias, hasta luego, hasta luego. Bueno, las 11 con 39. Fíjense lo que son las cosas en Argentina. Mientras nosotros estábamos hablando de esto, me ingresa un mensaje y me dice, desbloquear las notebooks del gobierno es una papa. En YouTube ya hay tutoriales. Y me envía el enlace, el chico, se ve que es un estudiante, me envía el enlace, desbloquear notebooks del estado definitivo. Así, se lo voy a mostrar. No sé si me lo puede tomar. Desbloquear, dice, es muy fácil desbloquearlas. Hay tutoriales. Y ahí aparece el tutorial. Desbloquear, es decir, uno se puede desbloquearlas. Yo pensé, en mi inocencia, digo, bueno, no las van a poder usar porque vienen bloqueadas. Ya hay un tutorial que está en las redes y nadie hace nada para desbloquearlo. Es como los que venden los inhibidores en las redes. Es decir que acá se fabrican choros, digamos. Exactamente. Se fabrican choros.